Pero bueno chavales, aquí es El Ciclismo y estamos en un nuevo vídeo del modo ProCyclis con OtarovicJR y estamos en el episodio número 17 si no me equivoco y vamos a disputar las árdenas, esta vez sí que vamos a disputar las tres árdenas Anseld, Gol, Reis, Frecha, Balona y Lieja, Bastonia, Lieja después la Toscana y luego ya iría el Giro, Italia La verdad, va a ser un tour, un Giro, va a ser, bueno, va a haber un montón de cosas importantes en este ProCyclis en apenas un mes y medio de lo que es competición y el Giro creo que lo haré en 4 o 5 bloques, ya veré como lo hago, no lo voy a hacer en bloques de una semana si no, quedan vídeos muy largos y muy pesados y ya veré como lo hago, supongo que bloques, 4 bloques de 5, bueno, igual 5 bloques, más o menos algo así haré y bueno, Anseld, Gol, Reis por aquí y ya dicho esto, vamos a pasar a ver los corredores de momento no hemos, no hemos ascendido al nivel 18, llegaremos al Giro habiendo ascendido y bueno, eso es muy bueno, aunque me parece interesante llegamos en ritmo excelente y vigor excelente las colinas no nos favorecen pero bueno, veamos como máximo favorito a Michal Katkowski ha sido de Julián Alaphilippe, Daniel Martín, Alejandro Valverde, Fulixenau, Bud Poels, Adam Jay, Stingwellen, Rui Costa y Bonke Morema vemos ahí mucho National Bink, pero aquí Katkowski en el Trek y Alaphilippe en Etics son más poderosos que cualquiera de National Bink en que Dan Martín, madre mía cuidadito y nosotros llegamos a Joaquín Rodríguez como líder, imagino que llega muy bien con ese 64 en Spirits, 77 en aceleración nosotros nos falta Spirits y aceleración por un tubo pero bueno, en esta etapa ya sabemos que hay que atacar y dicho esto, vamos a dejarnos de rodeos Team Willens, si gana Team Willens va para la vela, dedicado para la vela y Rui Costa y madre mía Betancourt si ganas Betancourt madre es que si gana Betancourt, yo que sé mira, si gana Betancourt corro las tres vueltas corro el tour también sin contando que gana el mayor joven o alguna etapa si puedo correr el tour, lo corro si gana Betancourt, la clásica cualquiera de las tres clásicas así que dicho esto, vamos vamos con Amstel dentro gameplay bueno chavales, pues ya estamos aquí en el comienzo de esta Amstel Gold Race 251 kilómetros etapa un turísimo vamos a poner a Otarovic ahí en cabeza a ver he puesto esta cámara pero es que no sé cómo hacer para para poder poner de alguna manera la cámara que se vea desde arriba como si fuese el PCM el modo de, por ejemplo, modo carrera o algo así pero bueno ahora sí vamos a esperar a ver cómo ha llegado todo lo visto de cabeza y ahora es de ahí bueno, yo iré investigando a ver si soy capaz y ya dicho eso vamos a ver cómo es la que hace carrera porque la verdad es que la cámara que he puesto así un poco es una mierda bueno, sí es algo decente aunque bueno de lateral tampoco la quiero a ver a ver si soy capaz porque estoy liando a ver, a ver, a ver que estoy andando a esto más vueltas a ver, ahora podemos soltar a Otarovic bueno ahora está más solucionado pero bueno ahora ya dicho esto vamos a hacer un pequeño corte porque ahora ya esto nos tiene emoción hasta el final vemos que tenemos sumando muy interesante que nos pone un 75 en colina mejora los stats físicos para que no mejora la aceleración y nada de eso pero bueno veremos que somos capaces de hacer así que dicho esto vamos ya para el final bueno pues ya estamos aquí de vuelta y bueno como he conseguido poner la cámara me he preguntado un poquito por el Discord de vela y he sido capaz y bueno como veis 33 kilómetros a meta vamos a subir al Keutenberg este vamos a subir un poquito ahí el ritmo 80 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 18 90 80 80 90 2000 80 100 00 80 80 80 80 Es importante y vale, Purito ha cedido Tenemos a Ivanrovni Que ya podría protegernos Porque si bueno es aquí el helicóptero Bueno, aquí está Purito Pero está quemando mucho y no tiene ninguna protección ¿Cómo que tú piensas? Pero Purito, si estás al final del grupo, por favor A ver, Juntarovich Bueno, vamos bien Aquí Peluki Muerto, Malacarne muerto Tienes este Parra muerto Y aquí empiezan a morir Prácticamente todos los corredores Podemos ver que en cabeza quedan Bucilo, Peterman Rodríguez y Menut Así que nada, cuestión de tiempo ¿Qué hacemos? Juntarovich recuperando Mucha barra Aquí a rueda Tony Martin Y en el Cauber Hay que entrar más en cabeza Y a rueda Hierran, por favor, avanzan en el descenso Juntarovich Rueda que a Kowski es buena Fully for off y Purito, sí, espérame Ataca No, no ataca nadie Se ha caído Purito Pero obviamente no hay que esperar No puede esperar Y Connie Que no creo que esté atacando No Y vamos a cazar ya Estamos muy bien en cuanto a barras Ahí, rueda Galopén Hay que pillar esas ruedas ¿Dónde está la Filip? Ahí, esa buena rueda Esa buena rueda Estamos aguantando muy bien Ya no va a haber ningún ataque Bueno Puede haber aquí Pero lo dudo mucho Ya ponen en el 80 Ya que vamos a llegar aquí Y no quiero que ataque a la Filip Que lo dudo mucho Está aquí Vale, entra Fardini Connie Valverde Henao En momentos bien colocados Con Utarovich Simplemente tenemos que estar aquí Ahorrando fuerzas 14 Que nosotros ahora Somos 49 corredores Un top 10 Ya me conformaría bastante Ya que Es una carrera difícil A nada del Bemeleberg este Bemeleberg Es que madre mía Me da nombres belgas Y bueno Ahí recuperando bien Utarovich La barra Que Espero que recupere Toda la amarilla Las empresas Hagan alguno de estos Recuperando Y recupera como si nada Y a Utarovich Le cuesta la vida Bueno Aquí Warren Marguil Bueno 81 en Montaña 81 en Corina Puede tener opciones Perfectamente Vamos a meter Ritmo Porque aquí Van a llegar ya Y nosotros Pues Mira Si vamos los primeros No nos va a pasar nada Buf Un ataque Me ha atentado ahí Vamos a parar Buf Buf No puedo salir De ese ataque Mira Si a la felix No sale Que tire Buf Pero si que voy a tirar No quiero que se me escapen Otro ataque Este si que podría Hacer el duero Ya está Se les van Vamos a empezar A darle el gel No Voy a ponerme A seguir Aquí todos los ¿Dónde está? Rueda la felix Por favor Utarovich Ay el coche Nada Ya se van a ir Ya no nos cazamos Si viene parón No cazamos Y no va a haber parón Aquí a la felix Que se marcha Con Gilbert Y va a cazar Va a cazar A la felix Puede ser A la felix Que va a cazar Pero no No va a ser La victoria Va a ser para que Alkowski Ya veréis Porque Bueno El otro No sé Que es Amacius Uff Martín Yo creo que va a ser Para que Alkowski Espera paro en meta Tiene pinta Que es para Alkowski Efectivamente Mitchell Alkowski Que se lleva la victoria Seguido de Valverde Martín Y bueno Uff Utarovich Entramos ahí atrás Nada Esta Esta es muy difícil Ganar esta carrera Muy difícil La anterior No No me acuerdo Si No recuerdo Si la que ganamos Fue Flecha-Balona Es que no sé Si ganamos Anster O Flecha-Balona Ahora no me acuerdo Pero no recuerdo Que fuese Una etapa así Es que no No fue así O sería Flecha-Balona No sé Pero bueno En el momento Esta victoria Es para que Alkowski Yo cuando he visto Los que iban Sabía que iba a ganar Él Ya que tiene Mucha punta de velocidad Y Muchísima aceleración Y Peter Sear Igual ha entrado Un décimo Bueno Hemos sido Décimo octavos Y Mira Si Betancur Gan alguna De las tres Bueno Algunas de las tres Ya no Algunas de las dos Que quedan Corremos Giro Si podemos Tour También lo corremos Y corremos vuelta Traigo las tres Grandes vueltas Y bueno Vamos a pasar Con el podio Con la victoria Del polaco Mitch Alkowski Seguido de Alejandro Valverde Con el mismo tiempo Dan Martín Con el mismo tiempo También A trece segundos Julián Alaphilippe Y luego a treinta Y no Entre el grupo De Henao Adam James Bauke Morema Tim Wellens Luis Menjes Y Rui Costa Nosotros entramos Désimo octavos Al mismo tiempo Que este grupo Y por equipos Como no Sky Aquí vemos que La primera Es para Katkowski Alaphilippe Que no Que no ha demostrado Su potencial Con mucha más aceleración Y Y mejor sprint Pero bueno Ha dejado escapar Ese ataque Y Lo ha pagado caro Bueno vamos a avanzar A ver si subimos Mucha de nivel Y bueno A ver si avanzamos De día Que es lo que nos puede hacer Subir un poquito Obviamente Vamos a subir De nivel Ya Dieciocho Uff Si Vigor baja Vale Vigor sube Y la forma Es porque también Vale Nada Llega la flecha Balona Bueno La forma ha bajado No se por que razón Pero bueno La forma ha bajado Y Así Yo creo que si que fue aquí No en Uy tampoco fue Uff Uy es durísimo El ataque sería aquí El ataque tendría que ser aquí Que hubiese un parón Lo es muy difícil Pero bueno El ataque tiene que ser ahí Y Vamos a esperar Un más tres Un más cuatro Si queremos tener Opción Una opción Aunque sea Pero vamos Lo es muy difícil Vamos a competir Bueno Luego ya la lija Va a ser mucho peor Pero Dicho esto Vamos a pasar ya Con la etapa Vamos a ver los favoritos Keat Koski De nuevo Galafilip Dan Martín Alejandro Valverde Zulis Naub Poel Saddam Jay Roy Kostatin Willens Y Bauke Morema Cuatro Corredores de Sky Nada más que decir Aquí sí que Pro victoria Hoy de Julián Galafilip Ya que es una colina Muy buena para él El muro de hoy Así que dicho esto Vamos ya Con la etapa Dentro Benplay Bueno chavales Pues ya estamos aquí De vuelta Y estamos aquí Atraves en la selección De equipo Y llevo como Una hora y media Intentando De varias maneras Disputar esta flecha balona Pero No puedo No me deja el juego Y mira Hubiésemos tenido también Un menos uno Pero hubiese sido imposible Así que voy a darle a simular No teníamos Mucha opción La verdad Un ataque aquí Con un paro Ni meter a dos minutos O nada Y vamos a darle a simular Y a ver Que somos capaces De hacer Mmm Bauke Morema Segundo barril Tercero fórmulo Que dices tío Que espectáculo Con un 78 Chávez Caruso Willens Esto es lo que Da más sida de simular Pero encima A 40 segundos de entrada Y a Willen Mock Y a Kolsky Y a Ramvila Y a la Felipe Mételo en top 20 Si quieres Purito A la Felipe 1.18 Y nosotros Vale A 2.58 A 2.41 El 58 Muy bien Yo hubiese podido Hacer un top 20 Pero no pasa nada A ver si esa forma sube Porque si no al giro No vamos a llegar a tope El nivel Que parece que me quiere subir Y bueno El 23 de abril Es la La Lieja Bastos Lieja Esa si que es Una No 24 Vale 24 Subimos a nivel 18 Y bueno Subimos una montaña Subimos una A la aceleración Está bien Y toda la resistencia Ojo en esa resistencia Y esa montaña Que subimos Que puede ser muy importante De cara al giro Y para la vuelta Que será el siguiente objetivo Cuidado Ahora por curiosidad ¿Dónde ha entrado Betancur? Bueno Bueno Mejor no lo miro ¿No? Porque tiene pinta Que ha entrado Peor que yo Madre mía Betancur ¿Dónde estás? Betancur Bueno Igual no ha venido Pero Ya está muy atrás ¿No? En el momento Es que Betancur Directamente En la peli Vale Y bueno Como veis Hemos mejorado ya Ese estar de montaña Dos de recuperación Y una aceleración Que bueno Mejor que nada Y bueno De forma no Llegamos muy bien La fatiga Que se empieza a notar Y bueno Aquí tenemos el objetivo De top ten Top ten Y ahí es ese final Que Que ahí con ese Mini tramo De pavé Quién sabe Quién sabe Qué podemos hacer En pavé Obviamente No somos buenos Tenemos a Pulito aquí Que tiene un más uno Pavé No sé cómo lo lleva La mía pavé mucho Pero es que nosotros Pero dicho esto Vamos a pasar con los favoritos Dan Martin Como máximo favorito Mitchell Bueno Mitchell Que a Kost Creo que es mucho más favorito Además este tramo de pavé Aunque sean 300 metros Ataca Y lo funde Porque mirad Mirad Lo que es esto Pero bueno Como vemos Lieja a la madura Sin duda Y vamos a pasar ya Con la etapa Y ahora sí Que sí Vamos a buscar el top ten Que es el objetivo De equipo Así que Vamos con la etapa Bueno pues Estamos ya de vuelta Aquí Y bueno Estoy grabando esto Después de haber acabado Ya el vídeo Ya que esta parte Del audio me falló Tuve que simular La lieja Ya que Que no me dejaba Por mil veces Que lo intenté tampoco Y ganó Rui Costa Y no me pareció ver mal O sea Gente que no O sea Si Rui Costa Puede tener opciones Pero no como un Valverde O un Alaphilip Que es lo que me sorprende Pero bueno Disputamos también En este episodio Ya la La Toscana Porque De cuatro De tres clásicas Solo pudimos disputar Amstel Pues también Disputar Lieja Y O sea Lieja Y la Toscana Y así por lo menos Para complementar Un poquito Lo que sería el vídeo Que serían Pues unos Veinticuatro Veinticinco minutos Imagino que ya quedará Y bueno Dicho esto Estamos ya ahí Llegando Vemos que la forma Está bajando Pero bueno El vigor se mantiene bien El ritmo bien Y la fatiga No creo que sea Muy grande Y bueno La Toscana Ya va a ser La última carrera Antes del Del Giro Italia Veintiocho de abril La Toscana Nueve de mayo Empieza el Giro Así que dicho esto Vámonos Con la etapa Dentro En play Vale pues ya estamos De vuelta Estamos aquí En el Giro La Toscana Que esto sí que Ha cargado al menos No sé si será que Las carreras grandes No me deja disputarlas Pero bueno Eso sería Una gran mierda Pero muy interesante Y bueno Vamos a pasar A ponerlo en cabeza Carmeyang Que es el líder Con ese más uno Chimone con ese más uno O sea con ese más dos También será importante Y nosotros con un menos uno Y con la forma De mierda Que nos lo va a poner Muy difícil Vamos a A poner esta cámara Que me gusta mucho más Uy Tanto no Así Así va a estar bien Vale Y vamos a pasar A poner un más ocho A ver como llega en cabeza Vale Ya está en cabeza Pero es que Adam Jitsen ¿Qué equipo está? En Norica Pero mira Este Costa Quien es No lo conocen En su casa Pero Mira también Nicolas Roach Que ya está acabado Simon Clark Coatz Y este Tiene Nada Un sprinter Robert Gessing Moscón Paulist Y Primo Roglic Bueno Un equipo interesante Y ya Dicho esto Como vemos Hay un poquito El perfil En esa colina Habrá que atacar Y si no lo permiten Pues vamos a ganar la etapa Si no lo permiten Si no Pues no Así que Dicho esto Vamos A ello Hasta ahora Bueno pues ya estamos Aquí en el final De esta clásica Del lleno de la Toscana Y bueno Como veis Es un Bueno Una subidita No muy dura Que Bueno La podemos liar Si no me equivoco Aquel año pasado Si que nos llevamos victoria Me suena Haber atacado Aquel año pasado Así que El año pasado Siendo malitos Podíamos Luis es el líder En serio Madre mía Pero si está protegiendo A Carmillán A ver Carmillán Que estado tiene No se que decirte Pondría ante a Chimulaik Aunque Tenga un poco menos de colina Ese sprint Volutarovic Muy muy bien situado A la palca Dan Yates Para empezar El estope de arca Este Quedan 9 kilómetros Para el escapado Que es Chrome Chrome Hermano de Froome No hombre Un corredor combativo Y punto De Dimension Data 30 segundos Para ser cazado En nada Por Primo Rogri Chicone Entre esos Yo creo que lo van a cazar Y si no ya Verlato Y Squatch Y no cazan nada Nada Entre Chicone Más fuerte Y Chrome Que no está haciendo Ningún esfuerzo Bueno Parece que sí Peta Y si Si Lo vamos a cazar Ya Ya con el relevo De verdad Va a ser Engullido Por el pelotón Y bueno 12 segundos Lo se van a Bueno 13 El pelotón Y el neutralizado Ya El corredor Queda nada Para empezar Utaro Y tiene que meter Ritmo Ya Ya que hay que entrar En cabeza La subida Si no No hay ninguna opción Vale Este es Miguel Ángel Loven No es Adam Yates Va a empezar Va a empezar Va a empezar la subida Y en eso Dos tirando Y nos vamos Sale ahí Diego Rosa No No sale Puede ser la victoria Puede ser victoria Puede ser victoria 40 segundos Miramos para atrás Y Y bien Tirando un ritmo Normal Un minuto Nos vamos a ver Una victoria Por lo menos En el día de hoy Hace tiempo Que no ganábamos Con Con Utalovic Podemos relajarnos Y ahí vemos la victoria Hay una pequeña caída ahora Pero ahora sí Vamos a experimentar Si Por el postureo Hoy estamos Abrimos los brazos Victoria De Utalovic JR Con mucha ventaja Aquí Que ha habido ya Parón Vamos a abrir unos dos minutos Con el grupo Y Segunda posición Va a ser para Rosa Activamente Diego Madre mía Todos Astana Dios mío Astana y Orica Bueno Bueno pues Pues lo ha hecho muy bien Utalovic Sabíamos que Que aquí la podemos liar No nos ha respondido el pelotón Que era Yo me esperaba que iba a ser algo así Y nos ha salido bien Por lo menos victoria Hacía que nos ganábamos Bastante tiempo Y hemos puesto ya la victoria Primera victoria Si no me equivoco Con Katusha Creo que sí Es primera victoria Y bueno No es en una World Tour Pero Victoria con Katusha Que no tan ánimos Antes del giro Primera carrera O sea Última carrera Antes del giro Y Y nos vamos con la victoria Aquí vemos Que además Conseguimos También ser los primeros Por equipo Gracias a nuestra victoria Y bueno Bastante contento Porque por lo menos Nos hemos llevado esta victoria A pesar de no haber podido disputar Las otras dos Vamos a Hacer un pequeño corte Y a reanudar A la primera etapa del giro Simplemente para ver Con qué forma llegamos Y etcétera Así que dicho esto Nos vemos Ahora Y bueno Para acabar Os voy a enseñar Que Llegamos muy mal de forma No sé si vamos a tener buena forma Para entonces Ahora voy a mirarlo Como vemos Ritmo Tenemos que subir Y vamos a pasar a ver Bueno Vamos a pasar a ver La forma A ver El entrenamiento será La forma Irá subiendo a lo largo del giro Y bueno Por ejemplo El Dófine Estará a tope Pero con mucha fatiga Cuatro días de descanso Bueno Ya veremos De momento Esto Esto lo voy a dejar así A ver qué hacemos Si esto está al cero Ya para que descanse Sí, sí Al cero Que descanse un poquito El vigor Que irá empeorando La fatiga No, el vigor no Bueno, sí El vigor irá cayendo Y la fatiga Irá subiendo Poquito a poco Pero bueno Y ¿Qué más a comentar? Bueno Y el ritmo Que pinta Que va a estar bien Le va a costar Hasta la Tercera etapa O así Coger el ritmo Y no sé Si es el giro 2017 El que vamos a correr Vamos a enseñar Los Los corredores Simplemente que vienen Creo que vamos a ir Como líderes Porque si vamos aquí Bueno, es una crono Por equipos ¿Qué, qué, qué, qué giro es este? ¿80 kilómetros de crono? Es uno de estos fantasy El típico este Que es como medio fantasy Hostia, increíble Me parece muy bien Muy bien Que segunda etapa Ojito, eh Ojito, que puede ser Un giro Que nos guste mucho Ojito Madre mía Qué giro A ver si va a estar La etapa de 311 kilómetros Que me tiene el fantasy tour Bueno, bueno, bueno Vaya etapa, eh Madre mía Qué etapas Qué etapas Dios Vaya Mírala 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 Pero dónde va Con esta crono también Que la metía en el fantasy Dios mío ¿Dónde van? Qué brutalidad Qué brutalidad de giro Madre mía Pues un giro Muy Pero que muy duro Mira cómo acaba este giro Dios Mío Van a venir Vamos a ir Como líderes del equipo Bastante bien Con Manges y Kanjer Como rivales de Dimension Data Y bueno, la gente fuerte Esteban Chávez Sky no trae a nadie Cosa que me alegra Tinkoff tampoco Aquí viene Van Garden Que no tendría que ser peligroso Y Arun Ivali A mí parece eso tendría que ser peligroso Arun Ivali y Chávez Así que Quién sabe Nuestro objetivo Ahora sí Va a ser un Un top 5 Y un par de tabas Podría ser Así que Bueno, en mayo joven Eso está claro Así que Dicho esto Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Os he hecho aquí un pequeño Resumen del giro Que vamos a disputar Que ya será en el siguiente episodio Así que dicho esto Espero que os haya gustado Apoyad con un like Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós